a les deseamos Feliz Navidad y Año Nuevo dos mil veinte. Hola, les habla su amigo el payaso Tomatín desde Saltillo, Coahuila, México, y quiero enviar una felicitación de Navidad a todas las familias del mundo, sobre todo de México, Venezuela, Argentina, y bueno, a todos, a todos, una Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Queremos agradecer muy cordialmente al señor Francisco Canónico de Maestros del Espectáculo en Venezuela por esta gran oportunidad que nos da y de convivir por estas redes sociales con todos nuestros compañeros payasos y artistas de todo el mundo. Les deseo lo mejor para esta Navidad y para este próximo año que termina. Esperando que este año que finaliza haya sido de lo mejor. Muchos éxitos para todas las familias. Les saluda su amigo el payaso Tomatín desde Saltillo, Coahuila. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Merry 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 ¡Suscríbete al canal!